Ya, hola soy Carlos Barrales, espero que se encuentren bien, les quiero contar que después del primer cabildo celebrado el mes de agosto hemos seguido trabajando con algunos de los participantes, voluntarios por cierto, que están disponibles para colaborar aportando su experiencia en la formación de una organización comunitaria funcional, en este caso, para poder canalizar a través de ella toda la inquietud, toda la energía, toda la gana de trabajar por Olmoé que hemos constatado de muchísima gente es un factor importante, es un aspecto positivo de todo esto que está pasando, ver y comprobar cuánta gente está dispuesta a trabajar y a aportar por salvar el valle de Olmoé y Limache de cualquier amenaza como al mismo tiempo es necesario decir que hay un flanco que está al frente, el aspecto negativo diríamos de gente que está oponiendo todo tipo de obstáculos para hacer que esto no llegue a ninguna parte son personas que no han entendido la motivación y el espíritu que nos anima quiero decirles a todos ustedes que no nos debemos preocupar de aquellas personas que debemos hacer como el Quijote que dijo si los perros ladran es porque vamos en buen camino tomando esto en un sentido más literario posible quisiera reiterar la invitación a seguir alertas para el siguiente paso luego estas comentadas fiestas patrias como se le denomina este periodo de jolgorio, de estajo, de desvarío colectivo queremos retornar con todas las ganas de seguir trabajando de forma seria, responsable, reflexiva en torno a este desafío que es mantener en alto el espíritu de vigía para que nuestro valle no sufra ningún perjuicio a manos de ninguna empresa ni corporación ni iniciativa empresarial o industrial que traiga por estos lados la depredación como fin último dejando en el transcurso de estas operaciones daño en el medio ambiente y por supuesto la pobreza y la ruina de nuestro paisaje solo dos datos quiero agregar antes de despedirme que en este tiempo he sufrido distintos tipos de presiones agresiones también no han llegado a lo físico pero las he sentido quiero decirles que no es suficiente para que en mi y en muchos más haya un cambio de actitud seguimos firmes adelante con nuestro propósito que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner a salvo nuestro medio ambiente y esos dos aspectos, los dos puntos que quiero mencionar son los siguientes el primero que hemos podido recopilar información relacionada con un emprendimiento de Farcas efectivamente que viene por el lado de Casablanca, sector Novalle allí hay una faena minera, hay una pertenencia minera y hay un emprendimiento de una faena en curso y eso afecta al Valle del Mue por el lado de atrás, por la espalda del Mue no está dentro del territorio, por eso es que nos ha costado dar con el punto pero ahora tenemos la información de que esto viene por la espalda nuestra a nuestra espalda por el lado oriente, sector Casablanca y los Valle hay un emprendimiento de gran envergadura en Casablanca hay bodegas, no está almacenada la maquinaria camiones de gran tonelaje y yo quisiera hacer un llamado a quienes estén disponibles que tengan vehículos apropiados, camionetas, ojalá tracción a las cuatro ruedas para hacer la visita, ir a impresionar ese sector, hacer videos, tomar fotografías de lo que ya está pasando para hacer el traspaso de información a todos los interesados y en segundo lugar, algo que ha surgido a partir del primer cabildo que no es menor, tiene que ver con el medio ambiente es el problema sanitario que vive alrededor de 500 familias en el sector de Los Recos y Caicay en nuestra comuna de Olmue familias que no cuentan con alcantarillado es decir, mantienen a la fecha pozos negros y en el peor de los casos van evacuando sus residuos a la vía pública es un problema sanitario de primer orden que afecta, sí, nuestro medio ambiente y tengo que decirlo además la única responsable en esta situación insólita es la municipalidad porque hasta aquí hemos recabado información de que existen incluso los recursos están los millones aprobados por el gobierno regional para llamar a licitación el llamado a licitación lo tiene que hacer la municipalidad no lo ha hecho pasan los meses y la gente de Caicay y Los Recos Olmoaínos como el que más viven con la mugre en el cuello esto es impresentable yo quiero hacer un llamado a las autoridades para que se pongan las pilas como se dice y den los verdes a ese proyecto y hagan el llamado a licitación para que una empresa termine ese proyecto de saneamiento básico como es contar con alcantarillado ya no es posible tener en nuestra comuna en siglo XXI familias que tengan que convivir con el olor de la mierda humana esto podría parecer mal a alguien pero es una realidad ineludible quienes estamos buscando salvaguardar el medio ambiente no podemos hacernos tontos o indiferentes frente a esta emergencia sanitaria con esto termino y los dejo invitados para seguir alertas y unidos luchando por nuestro medio ambiente en Olmoaín adiós ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.